¡Hola a todos! ¡Soy de Masysbasket! Los Memphis Grizzlies siguen corriendo a un ritmo ahí bestial. Suman ya su novena victoria, ponen en su registro nueve victorias y únicamente cinco derrotas después de vencer a los Sacramento Kings. Y atención con el próximo partido, ¿eh? Mañana yo estaré en el NBA Café Barcelona. Podéis venir, nos conocemos, hablamos, nos hacemos unas risas partidazo contra los Minnesota Timberwolves. Memphis y Minnesota, dos equipos que se han vuelto a reencontrar con esa identidad que tanto necesitaban y que tan bien les funcionaba, ¿no? Dos equipos que poco a poco van volviendo a recuperar esa luz tan bonita. ¡Buen partido a nivel histórico! Margasol se convierte en el máximo reboteador de toda la historia de Memphis, superando al mitiquísimo Zach Randolph. Margasol, 19 puntos, 15 rebotes y atención con un rookie. Sí, nos estamos centrando mucho en Troy Young, en Luka Doncic, en DeAndreiton, pero ¿qué pasa con Jaren Jackson? Hoy partidazo consiguiendo su mejor registro anotador en lo que va de temporada, ¿no? 27 puntazos, 4 recuperaciones. Ha conseguido la tercera mejor marca de un rookie en esta temporada, únicamente superado por los 31 puntos de Luka Doncic y los 35 puntos de Troy Young. Y atención, porque había un artículo de Bleacher Report que decía, dentro de unas cuantas temporadas, Jaren Jackson va a estar en el top 3 de mejores jugadores, top 3 o top 5 de mejores jugadores de esta última camada del draft, ¿no? En teoría sería Luka Doncic, Troy Young seguramente, o DeAndreiton y Jaren Jackson. Lo meten ahí y no me sorprende porque este jugador está en un equipo más pequeñito, en un equipo que en teoría no tendría que entrar a playoff. Bueno, es cierto, Phoenix Suns y Dallas Mavericks tampoco, ¿no? Atlanta Hawks. Pero no sé, está como un poco más apagado, no ha recibido tantos focos, no ha recibido tanta atención. Y Jaren Jackson, ya veréis a medida que pase el tiempo, la bestia. Ese jugador que es un 3-and-D, pero a nivel interior, una cosa difícil de ver. Muy bien, va, seguimos, seguimos con los nuevos Philadelphia 76ers. Buena conexión, a falta de 20 segundos para sentenciar el partido entre Ben Simmons sacando de fondo, que conecta con Jimmy Butler y anota una canasta que valía oro. Unos Sixers que ganan a Utah Jazz y todavía hunden más a Utah. Dos derrotas seguidas para el conjunto de Donovan Mitchell y compañía. Y atención, porque el próximo partido es contra los Boston Celtics. Tienen que necesitan ya una victoria contundente. Utah necesita una victoria contra un equipo realmente contender para volver a recuperar sensaciones actualmente. Utah Jazz me está decepcionando mucho. Un partido que los Sixers estaban motivados, ¿por qué? Porque, como sabéis, están recuperando ese símbolo tan importante de Philadelphia, ¿no? La campana que algún jugador mítico o alguna personalidad toca la campana. Y hoy, para el debut de Jimmy Butler en los Sixers, para que Jimmy Butler tuviese una buena primera impresión, la tocó ni más ni menos que Allen Iverson. Ya el hype está completamente asegurado y Jimmy Butler se motivó 28 puntos, 7 rebotes y luego dejó un recadito, ¿no? Después del partido. Atención con sus palabras. Yo creo que se entiende. Jimmy Butler dijo, es mucho más divertido jugar con estos jugadores. Todos quieren ganar. Y cuando alguien falla, pues hablas con él. Le dices, escucha, lo has hecho mal. Y no se lo toman a mala. Y no se lo toman a nivel personal. Dando un recadito aquí en Alostimberwolf, ¿no? Que no sé, tal vez son ahí más sensibles. No sé, pero ha quedado bastante claro. Luego, lo que no está claro, los tiros libres de Markel Fools. No entiendo absolutamente nada. Hay gente que dice que lo hace para que todavía sigue con esa lección en el hombro. Y de esta manera, haciendo esto, pues, no le perjudica tanto y puede estar más cómodo. La verdad es que no sé qué está pasando. He leído mil teorías diferentes. Pero, por favor, que alguien experto, algún médico o lo que sea, algún psicólogo, yo que sé, le ayude. Porque no me está gustando y a veces sufro. Incluso sufro, sí. La primera impresión es reírte un poco, ¿no? Dices, madre mía, ¿qué es esto? Pero a medida que vas buscando información, dices, oye, el problema que tiene es realmente serio. Pero bueno, Markel Fools tal vez no te aporta ese tiro. Pero sí, en algunos momentos te aporta esa intensidad que ayuda bastante. Y ojalá a Jimmy Butler le pueda ayudar a dar ese paso a nivel mental a Markel Fools. Porque realmente lo necesita. Vaya gorrazo de Tom Maker contra los Chicago Bulls. ¿Dónde envía la pelota? Giannis le pregunta. ¿Dónde la has enviado? Y Tom Maker sí, ahí a la tercera gradería. Victoria de Mil Gookie Bucks contra Chicago Bulls. Sí, bueno, está bien eso. Tampoco era un rival muy complicado. Pero tenemos una mala noticia. John Henson sí no es el hombre más importante. Pero, oye, también aporta lo suyo. Está lesionado mínimo 12 semanas por una lesión en los ligamentos de la muñeca. Bueno, no John Henson, no pasa nada. En teoría, a priori, hoy Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe y Chris Middleton se han combinado con 71 puntazos. Y además los Mil Gookie Bucks han tenido la capacidad de remontar 22 puntos. Un tercer cuarto que ha sido bestial, parcial de 46 a 17. Y además Mil Gookie Bucks sigue a un nivel bestial, descomunal desde la larga distancia. Han anotado ni más ni menos que 18 triples otra vez. Brooke López anotó cuatro de ellos. Qué gran incorporación la de este jugador. Pero cómo ha evolucionado. Qué importante es este jugador con estas características para un equipo en el cual tienes Giannis Antetokounmpo. Y necesitas espacios, ¿no? Abrir mucho la cancha para que Giannis pueda penetrar y hacer sus locuras. Y además Giannis también atreviéndose desde la larga distancia. Anotó dos triples poco a poco, carburando más poco a poco, entrando con más confianza. Poco a poco sintiéndose más cómodo. Y el General Manager ya lo dijo. Vuelvo a insistir, cuando Giannis tenga un buen tiro, que lo tendrá, está trabajando duramente con muchos entrenadores. La NBA va a temblar. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Seguimos con el gran atractivo principal de esta última jornada. El partidazo entre Boston Celtics y Toronto Raptors. Los orgullosos verdes ganaron a Raptors en la prórroga. A pesar de los 31 puntos, 15 rebotes de Kawhi Leonard. Pero amigos míos, ahí el gran protagonista fue Kyrie Irving. Ese jugador que cuando está on fire es que es placentero. Es una delicia. Es un jugador que disfrutas, seas del equipo que seas. En momentos el partido era imparable. Ya le podías defender con un emparejamiento especial. Doble emparejamiento. Yo que sé, hacer lo que tú querías. Que Kyrie Irving se metía por ahí en la cocina. Se giraba, lanzaba en suspensión. Y no podías hacer absolutamente nada. Corría un contraataque. Que le venían cuatro defensores. Y él siempre sacaba, utilizaba sus recursos. Y terminaba anotando 43 puntazos. Clave en los momentos decisivos. 69% de acierto. Enteros de campo. Y además, 11 asistencias. Sí, todo esto está muy bien. Y además, sí, a ver. Voy a pedir una cosa tal vez. Pido demasiado, pero quiero una eliminatoria. Ya sea final de conferencia o semifinales. A siete partidos entre estos dos equipos. Lo que puede salir de ahí es que es el baloncesto en su máxima plenitud. Me encantaría. Ojalá. Yo creo que puede suceder. Pero ojo, no descartemos a Milwaukee Bucks. E incluso a Philadelphia 76ers. Que hay mucha gente que dice que estos Sixers con Butler son peores. Que van a fracasar. Bueno, fracasar. Que se tendrían que haber quedado a Robert Covington o a Dario Saric. Pero atención con los Sixers. Porque Jimmy Butler, ya lo dije en el vídeo de ese traspaso. Del traspaso de Butler a Sixers. Que le encanta jugar. Y todavía se motiva más cuando juega con jugadores ambiciosos. Y Joel Embiid y Ben Simmons tienen mucha ambición. Y creo que se van a entender muy bien. Creo que van a formar, no sé yo, si una gran amistad. Pero sí un gran vínculo sentimental de carácter dentro de la pista y del vestuario. Bueno, ¿con qué me quedo? Gordon Hayward. El jugador que jugó más minutos de los Celtics. 39 minutazos. Y tal vez hemos visto su mejor partido con la camiseta de los Celtics. Buenas decisiones a nivel ofensivo, ¿no? También activo en defensa. Una cosa que nos va alegrando. Todavía se le ve un poco lento en algunas ocasiones. Pero oye, poco a poco va progresando. Y eso siempre es positivo. Bien, Horford con buenos minutos a nivel defensivo. Jason Tatum cumpliendo. Y luego, ¿qué pasa con Terry Rozier? Tal vez es el aspecto menos positivo. Cada vez va creciendo más la especulación de que lo van a traspasar antes del mes de febrero. No se le ve del todo cómodo. Él dice que está bien. Danny Ainge también dice que está bien. Que no le ha pedido el traspaso ni nada. Pero no lo sé. No lo sé. ¿No tenéis esa misma sensación que algo va a pasar con Rozier más tarde o más temprano? No sabemos lo que pasará con Rozier. Pero lo que sí sabemos es que Derrick Rose ha vuelto a un gran nivel. No es el nivel MVP. Pero es un grandísimo nivel. Un jugador que oye, ponlo de titular. Ponlo de titular. Haciendo de todo. 17 puntos. 7 rebotes. 6 asistencias en la victoria contra Portland. 3 victorias seguidas para Minnesota Timberwolves. Van Drey Wiggins consiguiendo su mejor registro anotador en esta temporada. 23 puntos. En el último partido también 23 puntos. Robert Covington. Qué importante. Y los fans de Timberwolves se van a enamorar de este jugador. Bien en defensa. Un trabajo ahí bonito, ¿no? Espectacular. Y además anotando cuatro triples. Los Timberwolves van a amar muchísimo. Y no van a echar de menos, aunque suena un poco raro, a Jimmy Butler. Qué bonitas, qué buenas las incorporaciones de Dario Saric y de Robert Covington. Que ayudan a hacer esa reconstrucción alrededor de Carl Anthony Towns. Estos Timberwolves, estos Timberwolves... Son mejores. Sí, han ganado. Pero yo me quedo con la nueva identidad de los Minnesota Timberwolves. Un equipo que ahora, oye, están como un poco más relajados. Relajados a nivel de ánimos, ¿no? Ya no hay esa tensión que provocaba Jimmy Butler. Ya no hay esa falta de química. Todos los jugadores están... Bueno, se rían un poquito más, se entienden más, fluyen más. Y además me quedo con la intensidad defensiva. Una cosa que se pedía. Hoy los Timberwolves han ganado por la defensa. Y atención, porque Portland Trailblazers tenía una media de 114,6 puntos anotados por partido. Hoy la defensa de Timberwolves los ha dejado en su peor registro anotador de esta temporada. Han anotado únicamente 96 puntos. Kevin Garnett estaba ahí en la pista como espectador del ojo. Y seguramente estuvo súper orgulloso. Y quien puede estar muy orgulloso, al menos a nivel individual. Porque a nivel de equipo, si este jugador no rinde, pues las cosas no funcionan bien. Anthony Davis, 43 puntazos, 17 rebotes, 5 asistencias en la victoria contra New York Knicks. Una victoria sufrida, al menos en el primer cuarto. Porque New York Knicks empezó ahí con la séptima marcha. Parcial de 32 a 16. La mala noticia, Alfred Payton se fracturó el dedo. Vuelve el hombre y se vuelve a lesionar. Y luego Julius Randle. Qué bueno es este hombre y qué poco se habla de Julius Randle. 19 puntos, 11 rebotes desde el banquillo. Y hablando de sensaciones, ¿no crees que los New York Knicks no están aprovechando bien a Fran Nilliquina? E incluso lo ponían como a la pibón. Nos están sorprendiendo estos Knicks. No sé si a bien o a mal, pero las sorpresas siempre están presentes. Sí, hemos comentado que Julius Randle desde el banquillo está cumpliendo. Pero hay otro jugador que también sale desde el banquillo. Y que no pasa absolutamente nada. Spencer Dingwiddie, 25 puntos, 8 asistencias. Victoria contra Washington Wizards. Unos Wizards que, bueno, sí, podemos destacar los 25 puntos, 17 rebotes de Dwight Howard, ¿no? Que todavía tiene gasolina en su depósito. Todavía sigue siendo un pivot potente. Pero no se pueden permitir el lujo de perder contra estos equipos que, en teoría, no son equipos ya sólidos de playoff. Washington Wizards, pregunte que os lanzo, ¿entrarán a playoff sí o no? Hacedme la predicción. Ya, por favor. Yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí. Creo que van a despertar. Pero, oye, no sé. Son súper irregulares. Bien D'Angelo Russell con 23 puntos. Bien Julius Randle desde el banquillo. Bien Spencer. Dingwiddie desde el banquillo. Y genial el banquillo de Indiana Pacers que ha sido clave en la victoria contra Miami Heat. 50 puntos entre Tyreek Evans, Sabonis y Corey Joseph. Pero sí, unos Pacers que hoy han podido ganar a pesar del mal partido de Víctor Oladipo. Y luego, hablando de Miami, muchos me preguntáis. Bueno, muchos tampoco. Alguno me pregunta, ¿qué pasa con Dion Waiters? Hace mucho que no juega, ¿no? Por esa lesión en el tobillo y ya se operó y ya está, ¿no? Podría volver. Pues, atención, el regreso de Waiters todavía no es inminente. Todavía tendremos que esperar. Y lo que sí que podría ser inminente, aunque dudo yo que este año lo vaya a ser, es Josh Richardson como All-Star. De 12,9 puntos la última temporada a 20,6 y lanzando este año con un espectacular 45% de acierto en triples. Hoy he notado 28 puntos, 62% de acierto en tiros de campo. Puedo entender por qué Miami Heat no quería meter a Josh Richardson en el traspaso por Jimmy Butler. Que hoy había una información que decían que habían ofrecido a Josh Richardson, a Kelly Olenek y una primera ronda del draft o alguna ronda del draft. Pero entiendo por qué les costaba tanto soltar a este jugador. Tiene 25 años únicamente. Cobra menos que Jimmy Butler. Y qué bien juega baloncesto este hombre. Qué gran campaña está haciendo. Jugador más mejorado de la temporada. Pues, oye, lo podría ser. Lo podría ser siempre y cuando siga este ritmo. Qué fácil lo hace todo. Al final, Miami Heat no traspasó a Josh Richardson. Pero los Golden State Warriors podrían traspasar a Kevin Durant. Y tú puedes pensar, ¿pero qué estás diciendo? Qué locura estás comentando. Pues, atención con esta información de Sam Amick. Kevin Durant no estaría interesado en un traspaso por Golden State después de esa pelea. Kevin Durant quiere seguir esta temporada ahí. Una cosa totalmente lógica. Pero después de esa pelea hemos llegado a tal punto que también iba creciendo la especulación de que Kevin Durant podría pedir el traspaso. Nada de nada. En esta información de Sam Amick nos dicen, los Golden State Warriors y los jugadores solo tienen en la cabeza el 3P no ganar tres anillos de manera consecutiva. Y hablando de traspasos, he leído un artículo de Luke Adams que nos pone, pues, los candidatos a ser traspasados antes del mes de febrero. Y ponen a uno que yo lo veo muy claro. Yo cuando estaba leyendo el título digo, tiene que aparecer sí o sí que en Tavius Caldwell Pobl. En la pasada temporada, antes de llegar, LeBron James promedió 33,2 minutos por partido. En esta, de momento, 18,5. No es mal jugador, no es mal jugador, pero de momento en Lakers no está cumpliendo el nivel esperado. Y luego también mete en la lista Trevor Ariza. ¿Os imagináis que vuelve a Houston Rockets? Sería un regreso agradable. Un regreso que Houston lloraría de emoción, pero estoy al 100% seguro. Bueno, cracks, esto ha sido todo. Dale un like al vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y un saludo también para Aarón Martínez, Álvaro Gallardo, Adrián Gonzalo, Alejandro Sánchez o Sánchez, José Miguel Espinoza, Vilches, que cumple 26 años. Felicidades. Y también para Joaco Valenzuela. Bueno, cracks, un abrazo y nos vemos muy pronto.